¡Muchachos! ¡Bienvenidos! Estamos de regreso con un nuevo episodio de ARK. El día de hoy nos encontramos en una cueva misteriosa y tenebrosa porque recuerden que en episodios anteriores les comenté que nos hacía falta nada más un artefacto el cual requerimos para construir la máquina del tiempo y viajar al pasado para descubrir qué ha sucedido con este mapa. Pero bueno, la cosa no va a estar nada fácil muchachos porque no me vine preparado del todo. Me traje nada más unas cuantas flechas, nada más tengo 50 y esta cueva es de las más peligrosas, si no es que la más peligrosa. Pero bueno, nosotros somos valientes y vamos a entrar en un techoso. Afortunadamente tenemos esta superarmadura que es bastante poderosa y estuve intentando lanzar unas cuantas bengalillas por aquí para iluminar un poco la zona, a ver si no se me desaparece. Vamos a ir lanzando una que otra bengalita para que vean esta locura. ¿Están viendo esa cantidad de enemigos que hay ahí? Esta cueva nunca la he explorado, así que hay que tener bastante cuidado porque no sabemos qué clase de alimanias nos podemos encontrar por aquí. Bueno, pues ya estoy viendo algunas. Algo me lanzaron. ¿Vieron eso? Como que algo me lanzaron. ¿Por qué hay tantos enemigos? Vean eso. ¿Cómo puede haber tantos enemigos? Pero no me atacan. ¡Uy, uy, uy, uy! Espera, 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 que sí me atacan, sí me atacan, sí me atacan. Relaja en su momento. ¡Oye, oye, oye, oye! No será el día de los... Pero ¿cómo es posible que haya tantos enemigos? Tal vez, muchachos, alguien... ¿Alguien puso esos enemigos aquí? Espera, 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 espera. Esto tiene sentido, ¿eh? Cuidado, un arosaurio ahí. ¿Me está viendo ese tipo? ¿Quién es el señor Carnotauro? Hola, ¿cómo estás, amigo? Te voy a meter un flechazo. Toma. ¡Uy! Le di en su bigote al tipo, ¿eh? Cuidado. Cuidado porque no sabemos contra qué clase de alimanias... Mira, esta sí sabemos que... Toma, ahí estamos. ¿Quién les manda a darme la espalda? No me den la espalda, cobardes. Ahora, cuidado, ¿eh? ¿Están viendo esto? ¿Qué lugar es este? Pero a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué clase de lugar es este? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué hay tantas criaturas? ¿Qué es ese líquido rosa, por cierto? ¿Qué es ese líquido? Eso no es agua. Eso no es agua, ¿eh? Ahí hay como cristales. Estoy viendo cosas bastante extrañas. Ahí no hay nada. ¿Y dónde está la cueva? Imagino estará abajo. Vamos a echar un vistazo en el interior de ese líquido extraño. Supuestamente ese líquido le hace daño a los dinosaurios, ¿no? Pero a mí no, porque soy poderoso. Vamos a nadar en él. Es como Pepto Bismol. Es lo que te tomas cuando te haces... No, esto no sé... A ver, se parece más al jarabe para la tos. El Pepto Bismol se parece más al... Al que sale en un juego que el otro día subí en el segundo canal. Ahora, ¿dónde demonios está la cueva? No creo que esté en esas aguas. Así que, aguas. Es que aquí en México, muchachos, cuando quieres decirle a alguien... Cuidado, le dices aguas. A ver, ¿está aquí la entrada? A ver... Uy, ¿por qué hay tantos enemigos? ¡Hola! Buenas tardes, ¿cómo les van a ustedes? Señores cardotauros. ¿Tú qué...? ¡Ah! No, 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 no. Aquí no habíamos estado, ¿eh? Cuidado. A estos sí los voy a reventar. Vamos. Porque me van a estorbar muchísimo para tomar el artefacto. Toma, perro. Falta uno. ¡Eh! Te estoy viendo. ¡Eh! Vamos. Reventado. Reventado el señor cardotauro. Y se supone que debería estar por aquí el artefacto. A ver, vamos a sacar una bengalilla. Vamos como un niño. ¡Ah, mira, mira! ¿Quiere que hagamos una travesura? Mira, mira, mira. Esto de aquí me da más risa. Esto es una verdadera bengalilla. ¡Mira, eh, eh, eh! ¡Os pido posada! No les puedo abrir porque son unos puercos. Bueno, vamos a dejar de decir payasadas. Y... ¡Eh! ¡El artefacto! Pero está custodiado por una cantidad de estratosférica de criaturas. Las podemos reventar, ¿eh? Primero los de abajo. Y luego los de arriba. ¿Por qué no se mueven, criaturas? Están como bobas, ¿no? Están como poseídas. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa a estas criaturas? A ver, tú. ¿Y tú? ¿Y tú también quieres una? ¡No, tú, no, tú no! ¡Perdón, perdón! ¡No, ese no es enemigo! ¡Ese no es malo! ¡Perdóneme, señor! ¡Ah, espérate! Que los protege el poder del artefacto, muchachos. Toma. ¿Están viendo esa cosa? ¿Qué es eso? Es el artefacto, muchachos. Y le metió unos flechazos. ¿Esto qué era? Una cosa medio rara. ¿Y qué hay aquí? ¿Qué lugar tan extraño, eh? Hay muchos misterios aquí. Pero a ver, hay que... Hay que detenernos un segundo a platicar. Bueno, más que a platicar. A pensar... ¿Qué ha pasado aquí? Es una cueva... Yo creo que es la cueva más fácil que hemos hecho. Todas las demás nos costó muchísimo. Y esta fue súper fácil. Yo creo que alguien quiere que encontremos ese artefacto. Y puede ser una trampa, ¿eh? Puede que este objeto sea una trampa. Igual lo abrimos y explotamos. Muchachos, ¿creen que vamos a explotar si abrimos esta cosa? Mira, voy a sacar aquí la miniatura del episodio. Vean nada más. Uf, soy un extraterrestre, ¿eh? Ven esto. ¿Qué es esto? La bola mágica. Uf, ¿qué es esta cosa? Aquí tengo una duda, muchachos. Si me llevo este artefacto, ¿pasará algo? ¿O simplemente es mi imaginación? ¿Y si lo abro? Tal vez... Tal vez si lo abro, muchachos, estoy abriendo la caja de Pandora. Y un gran mal caerá sobre este mundo. O tal vez, si lo abrimos, podemos llegar al fondo del asunto. Me voy a comer un poco de pescado. Ahí estamos. Comemos este pescadillo asqueroso. Y ya está. Muchachos, no sé qué hacer. Abrimos el artefacto. O nos vamos. Tenemos dos opciones, muchachos. Bueno, la primera es quitar estos cuerpos. Ven, quítate que quiero sacar una buena miniatura del episodio. Ahí estamos. Y tú también. Arrastra el cuerpo. Ahí estamos. A ver, tenemos dos opciones, muchachos. La primera, abrir el artefacto. Y la segunda, no abrirlo y escapar como ratas cobardes, muchachos. No sabríamos la verdad. Esto es como... Esto es como la vida real, muchachos. Las investigaciones y los experimentos requieren riesgos. Entonces, aquí... Esto puede ser una lección de lo que sucedió ahí arriba, muchachos. ¿Se acuerdan que nuestra obsesión por descubrir... ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puede ser. Tengo que abrirlo, muchachos. Tengo que abrirlo porque si no se va a destruir este lugar. Lo siento, me lo tengo que llevar. ¡Adiós! ¡Adiós! Me lo he llevado, muchachos. Me he llevado ese artefacto. ¿Cómo se llama, por cierto? A ver. El artefacto acosador. El artefacto acosador, muchachos. Significa que esto... ¿Saben qué significa acosar? Es como... Perseguir a alguien de manera obsesiva. ¿Significa que alguien nos estuvo persiguiendo de manera obsesiva? ¿O alguien tiene uno...? ¡Oh! Todo tiene que ver, muchachos. ¿Recuerdan lo que estaba diciendo hace un momento? La obsesión que teníamos nosotros por descubrir la verdad acerca del... De este mundo nos hizo detonar un explosivo. Bueno, le hizo a Dodín detonar una poderosa bomba que acabó con la naturaleza de arriba. Pero gracias a ello descubrimos lo que había en el interior. Pero desafortunadamente también sufrimos bastante. Perdimos algunos cuantos dinosaurios. Y puede que vuelva a suceder lo mismo. Pero puede que la historia se repita si no aprendemos de nuestros errores. Es como en la vida real. Ahora, ¿dónde demonios está la salida? Tenemos que llegar a casa y posteriormente platicar con Dodín acerca de lo que puede ser este... Lo que puede representar lo que acabamos de hacer. Porque, les digo. Tal vez lo que hemos hecho, muchachos, es simplemente provocar a alguien o caer en la trampa de alguien. O más bien... O más bien, esa persona estaba preparando algo. Porque esos artefactos no estaban guardados así como así. Estaban demasiado protegidos. Pero tal vez no se esperaba que nosotros llegáramos por aire. Tal vez él temía a las criaturas terrestres. Pero no temía... O no se preocupó por alguien que pudiese volar. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Y tal vez querrá recuperar sus artefactos. Pero bueno, estamos llegando a casa, muchachos. Vamos a ver que todo esté de... Como si nada. A ver, parece ser que todo está normal. Sí. Parece ser que todo está bien. O están encendidas las alarmas, muchachos. Se han encendido por algo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Y Perrito ya llegó a casa. Pero, Perrito, ¿no estabas tú custodiando los dinosaurios que habíamos domesticado en el capítulo ante el perrito? ¿No estabas tú? Algo ha pasado aquí, muchachos. Se encendieron las alarmas. Y tuvo que venir Perrito rápidamente. ¿Qué pasa? Alfred. Alfred, ¿qué sucede? Alfred está muy tenso, muchachos. Alfred está bastante tenso. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dodín? ¿Dodín? ¿Qué sucede, muchachos? ¿Ha pasado algo? ¿Dodín, qué pasa? Dice que mire hacia allá. ¿Pero qué hay ahí? ¿Qué hay ahí, Dodín? Bueno. Hay algo allá enfrente, muchachos. El que no veamos nada no quiere decir que no esté ahí. Hay algo allá. Parece ser que Dodín activó las alarmas y trajo rápidamente a Perrito porque él vio algo, ¿eh? Tal vez algo está rondando alrededor de nuestro perímetro. Afortunadamente, muchachos, en episodios anteriores logramos cerrar nuestra zona antes de que cualquier otra cosa sucediera. ¿Nuestros dinosaurios están bien? Vamos a echar un vistazo por aquí. De momento estamos viviendo una tensa calma, muchachos. Pero puede que... No puede ser. Puede que todo fuese una trampa. Tal vez los artefactos sirven para identificarnos. Y tal vez el artefacto... Tal vez el artefacto está siendo llamado por su dueño. Seguramente, muchachos, no quiero espantar a nadie, pero el dueño de estos artefactos, o quien los intentaba utilizar para sus fines malévolos, querrá recuperarlos y tal vez nos ataque. Así que, ¿Dodín? ¿Dónde está Dodín, muchachos? ¿Y Dodín? Nada, por aquí, ¿no? A ver, Dodín. Creo que está tan nervioso que se hizo del baile. Dodín, necesitamos hacer algo. Vamos a hacer una reunión de consejo rápidamente, muchachos. Hay que hacer una reunión con nuestros dinosaurios más importantes. Mira, ya estaban aquí todos preparados, ¿pero por qué? Capitán ya estaba aquí, gladiador. Axel, por favor, tú acércate a la reunión plenaria. Vamos. Falta Perrito, muchachos. Bueno, y también falta nuestro querido Alfred. Perrito, ven acá. ¿Qué sucede? Tenemos que prepararnos todos. Hay que... Muchachos, Perrito está muy tenso, ¿eh? Perrito está bastante tenso. Usted váyase de aquí porque esto es una reunión secreta. Ven para acá. Es un concilio secreto, ven. Métete a tu cocina, ahí estamos. Quédate ahí a preparar tu comida. ¿Y quién más nos hace falta? La doctora no tiene que estar aquí. Alfred, sí. Alfred es del Consejo Ciudadano, muchachos. Alfred, ya saben que es uno de los ciudadanos más respetados de nuestra comunidad. Bueno, están aquí todos reunidos. Espera. ¿Quién es ese tipo? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Usted, identifíquese. Detengase ahí. Te voy a dar... Recuer... No, a ver. Los que llegaron a ver las pasadas temporadas, muchachos, ¿se acuerdan que un parasaurio... ...era también un espía? ¿Recuerdan que los parasaurios siempre han sido espías? A lo largo de la historia, muchachos, los parasaurios han sido los mejores dinosaurios espías, ¿eh? La CIA los utilizaba. La CIA, la KGB y el MI5. Toma, perro. A ver. Y... ¿Usted a dónde cree que va? Espera, 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 espera. Lo vamos a dormir. Quieto. Toma. Vamos a sacar la información. ¡No! ¿Saben qué ha pasado, muchachos? ¡Ojo, ojo, ojo, eh! Le disparé con una pistola de dardos. No era para que recibiera tanto daño. Y tenía buen nivel, ¿eh? Tenía nivel 240. O sea, no pudo haber muerto por eso. Tal vez se suicidó. Se suicidó para que no conociéramos la verdad. Criatura asquerosa. Muchachos, ¿saben qué está sucediendo, verdad? Alguien ha enviado a sus esbirros para... ...para espiarnos. ¿Pero qué información llevabas ahí? Tal vez la información... Hmm... ¿Me puedo llevar tu cuerpo? No, no puedo. Pero mira, lo puedo arrastrar. ¡Dodín! Espera, espera, espera. Tal vez le podamos sacar la verdad con su ADN. Mira, me voy a llevar. Vamos a darle este ADN a Perrito. Y lo vamos a presentar ante el consejo, muchachos. Ante nuestro antiguo y sabio consejo. Mira, mira. Aquí están todos... ¡Eh! ¡Gladiador! ¡Déjalo, no! ¡Gladiador, déjalo, no! ¡Gladiador! ¿Qué pasa? ¿Saben qué sucede, muchachos? Acuérdense que Gladiador está entrenado. Entonces, él está entrenado en el contraespionaje. Él era un antiguo espía. Después de salir del ejército, muchachos, Gladiador fue espía. Entonces, obviamente, supo identificarlo. Entonces, tú ya tienes el ADN, ¿verdad, Gladiador? Ah, ok, 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 muchachos. Fue una técnica que utilizaban los espías para conseguir el ADN. Porque con sus cuernos, él puede sacar y extraer las piezas necesarias para la investigación. Ahora, aquí tenemos un pequeño problema. Hacemos esta reunión... ¡Shh! ¡Cállate! ¡Silencio, Perrito, por favor! ¡Fuerda silencio! Estamos haciendo esta reunión a estas altas horas de la noche. Porque está pasando algo bastante grave, ¿eh? Por favor, Perrito, pon atención. Bueno, Perrito ya está tenso. Dodín, ¡silencio! Dodín está bastante preocupado. ¡Shh! Dodín, lo sé, lo sé, lo sé. Está muy preocupado, Dodín, muchachos. No deja de hablar. Creo que... Oye, ya tenía tiempo que no hacíamos una reunión con los miembros más... Con nuestros dinosaurios más importantes. ¿Quién más hace falta? La doctora y Coco, pero bueno, ellas tienen un papel secundario como tal. Ellos son los más importantes. Está Perrito, por supuesto. Capitán. Gladiador. Axel. Alfred. Y Dodín, muchachos. Y por supuesto estoy yo. Max. Ahí estamos. Bueno. He convocado a esta reunión extraordinaria. Porque tenemos un gran problema, Perrito. Efectivamente. Dodín hizo saltar las alarmas para que todos nos reunieran. Dodín, por favor, déjame hablar. Eh... Hizo saltar las alarmas, Dodín. Porque tenemos una situación bastante tensa. Quiero presentarles ante ustedes... Oye, espera, espera, espera. Tengo un problema. ¿Dónde demonios están los demás artefactos? Estaban aquí, ¿no? Aquí están, mira. Ahí están. Tenemos... Tenemos una situación. Les presento ante ustedes los artefactos. ¿Qué pasa si tiro esto? Igual no debería tirarlo, ¿eh? Se descompone en un minuto. No, 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 no. No, nadie se descompone en un minuto. Me costó la vida conseguir esas cosas, así que... Mejor no los tiramos. Bueno, se los voy a mostrar así, de manera inalámbrica. Miren, tengo este último artefacto que se llama el artefacto acosador. Tengo el de las profundidades y tengo el de las sombras. Estos tres artefactos no sabemos quién los quería utilizar y para qué fines. Lo que sí sabemos es que los quiere recuperar. Nosotros los obtuvimos debido a que Dodín descubrió que tienen propiedades bastante poderosas que nos van a servir para activar la poderosa máquina del tiempo y así viajar al pasado y descubrir qué sucedió en este mapa. Tal vez la persona. ¡Ya lo entiendo! ¡Muchachos, ya lo entiendo ahora! Dodín, ¿estás pensando lo mismo que yo? Lo escucharon, eh. Yo lo digo. Dijo que sí. ¡Muchachos! Ya lo he... Ya he entendido todo. ¿Saben qué sucede? ¿Saben qué está pasando? Que la persona que estaba guardando esos artefactos ha descubierto nuestro plan y no quiere que viajemos al pasado. No quiere que viajemos al pasado porque vamos a descubrir qué es lo que estaba tramando. Si viajamos al pasado descubriríamos su plan malévolo y podríamos detenerlo. Tal vez encontraríamos su punto débil. Y ahora por eso tal vez nos atacarán. Así que para ello, Gradiador, Perrito, ustedes dos que son los más poderosos van a tener una encomienda a partir de ahora. Van a formar dos ejércitos sumamente poderosos de criaturas. Tú formarás un ejército de carnívoros y tú formarás un ejército pues de lo que se te dé la gana, Perrito. Tú tienes buen ojo para los dinosaurios. Tú, Capitán, coordinarás todas las acciones militares. Alfred, tú te encargarás de dotar de municiones y de equipo a todos los dinosaurios. Tú, Axel, tú... Tú sigas siendo, Axel. Y tú, Dodin, tú te vas a encargar de todo el tema de la inteligencia, muchachos. Dodin va a controlar desde sus sistemas toda la inteligencia. Y aparte, te voy a pedir a ti, Dodin... Ah, mira, Axel, ya te tengo una tarea. Muchachos, Axel siempre está al servicio de la comunidad. Axel, te tengo una tarea. Necesito que... Oye, nos hace falta un poco de iluminación aquí, ¿verdad? Ahí estamos, un poco de iluminación. Axel, te tengo... Uh, mira, es una fogata. Vamos a bailar aquí alrededor de la fogata. Vamos a dejar de decir payasadas, muchachos. Axel, te tengo una tarea. Axel, me estás poniendo atención, por favor. Ahí está. Mira, sé que tú eres muy habilidoso con las máquinas y con los aparatos. Así que voy a pedirte a ti, con la ayuda de Dodin, que me ayudes a hacer unas torretas de defensa. Porque no sabemos qué clase de criaturas nos van a atacar. Hasta ahora hemos visto que las criaturas de este mapa no son muy poderosas. Estas simplemente son las mismas criaturas, pero mutadas. Y es decir, recibieron mutaciones y es fácil detenerlas. Pero si el enemigo descubre nuestros puntos débiles y aparte sabe que tenemos criaturas débiles aquí y que puede atacarlas, seguramente enviará lo más fuerte que tenga para reventarlas. Nosotros obviamente tenemos los poderes de perrito, que está sumamente poderoso ahora. Porque acuérdense que estuvo en la habitación y el tiempo entrenando. Lo mismo que Capitán. Capitán, relaja tu momento. Capitán, creo que tiene una idea. ¿Cuál es tu idea, Capitán? Ah, no. Capitán solamente se estaba rascando. Bueno, Axiel, entonces te encargo que hagas unas torretas con esas manos habilidosas que tienes. Seguramente te van a salir bien. Ustedes no lo saben, muchachos, pero las uñas de Axiel, muchachos, no son uñas. Son garras como las de Wolverine. Están hechas de adamantium. Bueno, de hecho están hechas de elementium, que es el elemento que creó Dodín, muchachos. Y es sumamente resistente. Es más resistente que las garras de Wolverine. Estas cosas pueden detener el peso de un planeta. Además, Alfred, tú le vas a ayudar un poquito a Axiel. Bueno, ya te di demasiadas responsabilidades, Alfred. Si no quieres, no lo hagas, ¿eh? Pero le puedes ayudar también a Axiel. Porque lo que pasa es que Axiel viene del gimnasio y ya viene cansado. A ver, no me mires así. Bueno, entonces no lo ayudes. Muchachos, vamos a dejar por aquí el episodio. La reunión del consejo ha sido todo un éxito. Hemos descubierto los planes mal... Oye, me voy a quitar este casco asqueroso. Perrito, no me empujes, por favor. Perrito está tenso, muchachos. Me está dando como ese típico abrazo o esa típica palmadita en la espalda para decirme que cuento con su apoyo. Así que vamos a dejar este episodio, muchachos. En el siguiente descubriremos más cosas de lo que está sucediendo. Se apaga la luz justamente para darle más sensación de misticismo a esto. Y aparte, vamos a ir preparando los nuevos ejércitos que vamos a necesitar para los combates. Y esto se va a poner bueno, muchachos. Los que vieron mis pasadas temporadas de hace 2, 3 años sabrán que los combates y los ejércitos son geniales. Mucha gente no lo sabe, pero yo mis videos de Ark siempre eran editados, siempre eran con música y toda la cosa. Ya cambiando de tema, ¿no? Y dejando de lado las payasadas. Pero también continuando un poquito con las mismas tonterías. Mis primeros episodios... Bueno, mis primeras temporadas de Ark ya tienen años, años aquí. Porque mucha gente no sabe que yo subiendo Ark ya llevo varios años, ¿eh? Y fui de los primeros. Porque yo lo empecé a subir cuando salió el juego. Luego hubo por ahí algunos que otros canalcillos que empezaron a subirlo. Y también... Bueno, ya hablé el otro día de los canales y todo eso. Y ya está. Pero bueno, espero que les haya gustado este episodio. Dejen un buen like. Y por supuesto, no se olviden de compartir y apoyar el capítulo. Además de poner en los comentarios sus teorías de qué creen que va a pasar. Y aparte, quién creen que sea el enemigo. Tal vez será ese misterioso científico loco que descubrimos... Ah, no, era un doctor. El doctor loco, el doctor malvado. El doctor malvado o científico loco, como sea. No sabemos si puede ser esa persona o tal vez puede ser otra criatura. No lo sabemos, muchachos. Llegaremos al fondo del asunto cuando reunamos los tres objetos. Para poder utilizar la energía de los artefactos, muchachos, necesitamos hacer una mega invocación. Tenemos que llevarlas a la zona de invocación y unificarlos en un único artefacto y posteriormente traerlo aquí. Pero si hacemos eso, dejaríamos desprotegidas nuestras tierras. Porque tendríamos que llevar a perrito y todo eso. Entonces, esto nos pone en una incrucijada. Dicho eso, espero que les haya gustado este episodio. Sé que dijimos muchas payasadas. Pero si no entendieron nada, lo entenderán en los siguientes episodios. Un saludo y eso es todo. Adiós. Adiós.